Tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Regresamos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3. Fíjense que hace unos días se ha viralizado en las redes sociales un challenge nuevo de una chef dominicana que está participando en el... ¿Qué fue? Yo me asusté. ¿Y qué fue? Que está participando en un reality show que se llama Top Chef. Es un reality de Telemundo donde ahí están participando personas de diferentes países, diferentes chefs de diferentes países. Entonces, la competencia culinaria de conocida acá de Televisa Telemundo, Top Chef VIP, inició la semana pasada en su tercera temporada participando 20 famosos que deben superar inesperados retos para alzarse con el premio de 200 mil dólares. En este reality, Inés Páez, ni conocida como la chef Tita, participa como jurado convirtiéndose en la primera dominicana y participa como juez en este afamado show poniendo a través de su participación muy en alto la bandera dominicana. La chef Tita es viral en las redes sociales luego de compartir con el mundo sus técnicas para pelar plátano desatando en los seguidores el reality comentarios a favor y en contra de la chef, asegurando que la forma en la que pelo el plátano no es la forma correcta como en cómo se pelan los plátanos en República Dominicana. Ahora bien. Ahora bien. Yo te quiero... No, no, no. Yo te quiero ver a ti pelándolo. No, no. Yo quiero... No. Yo lo pelo muy bien. Sí. Vamos a ver cómo aquí los chicos, bueno, los talentos de aquí pelan el plátano. Ahí se ven el plátano y ustedes. Yo no creo que yo lo sepa pelar. Yo soy un máster chef. Espérate, no, espérate, enséñalo porque es que ve los tamaños. Enseña el tuyo, enseñe el tuyo, Yen. ¿Ese es tu tamaño? Sí, pero dijeron que eran maduros los plátanos que le iban a traer. No, eran verdes. Sí, ese es tu tamaño. Ven, enfoca en amplio, es junior. Deja el teléfono. El mío es más grande. Ay, Dios mío, míralo ahí. Ahí hay agua en una mano. A uno así, yo me le mando y te... ¿Qué? ¿Tú estás loco, eh, muchachos? No, yo me mando. El de Chovy no llega a ese nivel. ¿Quién es? El de Chovy, ahora sí. Ya está me quedando muerto, lindo. El de Chovy, muéstrame cómo eres de Chovy. La mitad... Ay, yo ni me acuerdo de eso, lindo. No. Tú sí te acoges en el Chovy, tiene que ser como por ahí así. Mi amor, déjame decirte. ¿Qué? El tamaño no importa. Es que lo sepa usar. Y que tú lo sepas pelar. Él no lo sabe usar. Eso lo inventó un... El tamaño no importa, es que tú lo sepas. Mores, claro que el tamaño no importa, amores. Claro que no importa. Con una cosa chiquita tú no vas a coger gusto. Tiene que ser una cosa bastante... ¿Cómo que dice el tema ese? El tamaño no importa. Yo no sé cómo lo dicen. Yo lo que sé... Lo que importa es... Porque mira, el señor Jiménez lo puede tener chiquito porque ahí se sabe mover. Él no lo tiene chiquito, lo tiene bien cómodo. El señor Jiménez es como el de ese. Más o menos así. Así mismo el de ese... Así mismo el de ese... Así mismo el de ese... ¿Cómo tú sabes? Ah, porque anda un video viral. Anda en video y de todo. ¿Quién no ha visto eso? Eso no da mancha tú. Ahí anda todo el mundo. Tú supiste, todo el mundo anda viral. Pero... Baila tu plátano. Si el de señor Jiménez lo tuviera como este, así. Está pelado ya. Te lo roba tú. Enfócame. Si lo tuviera... Él anda vendido, tú enfócame a mí. Dios mío. Él cree que es el de Juno. Es de Juno cuando viene a ver así porque Juno es grande. Mejor. Ay, mi madre. Vamos a ver cómo pela el... El mejor. Free class, el plátano. Pélalo, pélalo. Enfócalo bien para que él lo pele bien. Ahí. Ay, Dios mío. Mira, que tengo hambre, de verdad. Me voy a poner para mi casa, ¿verdad? Claro. Ay, Dios mío, yo. Yo me lo llevo a los tres y me lo dejo. Y pido más. Como el video que anda viral con tres para una. ¿Cómo así? Ay, more. Que existimos muchas mujeres golosas por ahí. Que en vez de uno nos metemos a tres y cuatro y cinco. Y yo lo cojo. Mira, eso. Ay, 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 ay. No hagas eso. Déjalo ahí en ella. Déjalo en él. Gracias a Dios. Ay, Dios. Es que tú te ha casado, lindo. Porque, ay, 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 ay. No me callan, pero yo ahorita. ¿Cómo que tu pelas el plátano? Pelado. Ni un pedacito le llevé. ¿Qué no? Parece que fue el carombrito. Ay, parece que el carombrito fue que los pelas. No, mira. Ya lo como esa mujer no sabe pelar el plátano. Oye, uno no puede ser más pensado. Ay, oye, Jenny. Que uno no puede ser más pensado. Mire, y el plátano no combina con fricla. Qué blanquito este. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oye, Jenny, uno no puede ser más pensado. Esto si no combina contigo. No, ni buscarlo con el plátano. Ven, sigue tú ahora. No, dale tú. No, dale tú. Dale tú. Dale. Dale. Dale, empieza ahí. ¿Cuál es el nombre del challenge? Jenny no sabe pelar el plátano. Vamos a ver. No. Plátano Power. No. Dale, Jenny. Ay. Tik Toker versus plátano. Bárbara. Ey. Uepa. Ay, mi madre. Ella está pelando. ¿Lo sabe cómo o quién? ¿Cómo lo peló? ¿Cómo que se llama? No, mira. Es de boca esa. Es de boca. No, que es un profesional. No, la mocana lo pela bien. Aprende. Que tú no puedas saber así. ¿Quién fue que lo peló así? Que yo lo vi en un video también. Así son los guineos. Tú, cuando le quitan tú esa caca. No, todo. Yo no lo peló así. Ay, Dios mío. No, pero tú eres una pro. Luis. No, mira que me estás buscando mi plátano. Tú eres una pro. Prendale tu fita esa. Unos frititos cancá. Un mofongo. Un mofongo. Ah, lo mofongo con mocano. Sí, pero tú lo agarras como con mucho, con mucho, con mucha pasión. No. Ahora déjame ver cómo yo lo peló. Ay, mi madre. Jesús, yo no puedo pasar vergüenza. Espérate. Ay, ya. Roni, pelá tu pelas. Mira, vamos a la garra. Es así, mole, que se agarran, dime. Roni. Es así que yo lo pelé. Roni, ¿sabes a cocinar? Claro. Yo todo lo hago rico. Ay, Dios. No le estás a leer. ¿Eh? Roni, no. Pedió ya conmigo ese. Lo abrió por mitad. Es la yuca que se pelan así, Roni. Pero yo pelé los plátanos así. Así que se pelan los plátanos. ¿Dónde lo pelan así? Ah, en todas partes. En Indonesia. Mira qué pera yo fui, mor. Espérate. Can, can. Y no le llevo un pedazo ni nada. ¿Qué no? No, mor. Y los zancochates por mitad, mira. Es que tenía el pedacito, pero estaba feo. Ya, míralo ahí. Can, can. Y hay que hacerle así para que esa mancha no se le pegue en los dientes. Míralo ahí. Así que se peló un plátano. Este sí es un plátano lindo, mira. Perfecto. Y dos manos, cabrón. No, está bien ese plátano. ¿Cómo se sale? Ese no se sale. Este es más fresco. ¿Tú estás oyendo? Que si no se sale, no tiene un fresco. Vamos a ver cuánto ustedes le dan. Vamos a ponerlo los tres. Cada uno. Mi amor, el mío está más duro. Vamos a calificar los plátanos. Calificación de plátano. ¿Lo quiere calificar el junior? Probándolo. Tiene que... El mío está más duro, amor. El mío está... El mío es un pro. Y tú ya estás sucio todavía. No, porque ese es el gusto. Oye, 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 yo no puedo soltar. Oye, yo te estoy pecando. Mira, yo te estoy pecando, señor. Tú sabes que yo no soy así. Yo no soy así, tú sabes. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a analizar. ¿Por qué cada quien peló el plátano diferente? O sea, ¿por qué en tu casa te enseñaron a pelarlo así? ¿O en tu casa te enseñaron? ¿O tú lo viste? Yo aprendí solo. Que lo pelan así. Yo tengo un detalle para yo cocinar, que yo todo lo busco en YouTube. Yo aprendí a pelar el plátano en un tutorial de YouTube. ¿Y tú cocinas? Claro. ¿Qué cocinas tus habladores? Yo. More, te agarras. Ah, no te muevo. De madrugar, lo que yo publicando, que sushi, que vainita. El mejor cocinando de madrugada soy yo. Él no publica comida cocinar, él publica la comida que le cocinan. O la que compra. Mi público no me deja mentir, que son... Hoy me tiraron... ¿Cuál es el menú de hoy de la madrugada? Hoy voy a hacer yo un montón, un mofongo en la madrugada voy a hacer yo. Ah, pues ya te lo clara, ¿no? Y Jenny es rara. Para la comida Jenny es rara. ¿Quién te enseñó a pelar el plátano? Yo aprendí sola. Cuando yo me casé, yo no sabía ni pelar una yuca. ¿Pero rara cómo? Es verdad, rara cómo. ¿Tú comemos los drones? No. No, mi amor, ella no come nada. Ni berenjena. Ni berenjena. Y la comida tiene que estar bien rara, bien cocinado, bien... Con presentación y toda la cosa. ¿Cómo es rara? Tiene que estar bonita, pero si no, no me la come. No se la come. Es muy mañosa ella. Ni bacalao, ni arenque. Estos teastalkers sí son mañosos. No me picas. No, ella no come nada. A ella lo que le gusta comer es, lo que le gusta de salami, eso sí. Le fascina en salami, indubeca. Indubeca, tiene que ser indubeca. Ah, tú ves, tiene que ser indubeca. Tú licita gratis para indubeca. Sí, no, no me lo como. ¿Y qué, Ronnie? ¿Tú tenés bien? More, no. El plátano te puso rápido a ti. No, es que tengo mucho cuando veo un plátano grande así como él. ¿Eh? Yo también. Tienes mucho amor. Tú ves que yo como que, no sé, yo tuve que aceitar. ¿Y cuál es el más grande de esto? Es que tú eres muy goloso, Ronnie, lamentablemente. Él quiere el más grande. No. Ay, no. Yo no sé así. Es más chiquito. Los dos, mira, tú nunca has visto una vaina de ese tamaño así de los dos juntos. Es de una mañaza, así como F. Ay. No. Diablo, qué frego tú eres. Óyelo tú. Es que ella no sabe pelarlo. Yo lo pelé perfecto. Por eso es que a mí me buscan siempre. Porque yo todo lo hago perfecto. Todo bien. Entonces, tú estás queriendo decir que a mí me usan, me pelan y me dejan botar. Bueno, como te dejaron. Pelada, botada, abusada. Pelada, abusada y botada. Y ahora están comiéndose a otra. Ahí es que está difícil, Jesús. Pero ni el palombo, oíste. Yo no. Es la verdad. Es mentira. Es mentira. Esto es, esto es, esto es. Brónimo. Vamos a quedar callada porque tú sabes. ¿Te gustan blancos? ¿Te gustan blancos? Blanco. Blanco. Ay, Dios mío. ¿No te gustan sombras pietos? ¿Eh? ¿No te gustan sombras pietos? Es verdad. Le gustan blancos porque el chovia blanco y ella se comía ese manjar. ¿Qué Dios mío? Y bueno, ¿qué era? No, tú lo probaste. Ah, pues lo probaste. ¿Quién? ¿Sabes qué hizo ese barbarazo? Yo, yo no he hecho nada. Él. Ay, pues, vámonos. Yo no he hecho nada. Vámonos. ¿Qué yo hice? Sí, yo prometí que él se lo cogió. ¿Ah, quién? Ay, no, more. Tú sabes que no. Yo no te haría eso a ti nunca. De verdad, yo no he hecho eso nunca. Llora. ¿Para qué? Y te voy a creer. Diablo, qué abusadora. Yo no. Tú sabes que no. ¿Te vamos a traer el chovi un día para acá a pelar el plátano? Ay, chovi sabe pelar el plátano. Ah, no, chovi. Él es chef, es verdad. Ay, me estaba olvidando, diablo. Lindo. Y no hay una estufa ahí. Cómprate 50 pesos salame. No, ahora. Es una roca blanca. No hay que tener mucho si no hay un colmado para comprar salame. Y a ver, ¿cuánto se compra de salame? Porque una vainita se cuesta 300 pesos. No, para uno comer más o menos. Después de ruedas hay que comprar 50 pesos. Ah, para comer 70. ¿Cuántas ruedas cada una? ¿De tres? Con el hambre que yo tengo. Yo además me cómodo. Me ha caído. ¿Por qué? Ustedes vieron el video de las chicas de Sin Filtro, pelando los plátanos. Yo vi un corte, sí. ¿Cómo que esas mujeres no saben pelar plátano? Ahora bien, esas mujeres dan vergüenza. Porque en la calle es muy fina y muy vaina. Entonces en su casa no saben pelar un plátano. No, mira. Pudieron darle galletas a todos juntas. Un hombre está bien porque el hombre no está supuesto a como somos ahora, a cocinar. Ok. Pero una mujer dice que no se puede pelar plátano. Con un taco así en la calle y un maquillaje desde las 8 de la mañana. ¿Tú estás loco? Por eso que votan las mujeres. Por eso fue que... Que moza. Que moza votó a Alessandra. Porque a Alessandra nada más le gustaba vivir en pinta. Y no hacían en su casa. A una prima mía también la votaron por eso. Por bonitilla, qué sé yo qué. Vino otra, más fea. Le cocinaba, los atendía y se quedó con su fe ahí. Bueno, mujer. Por eso es que a mí no me votan. Porque yo le hago unos bufés. No, no, no. A mí me van a votar. Porque yo ni limpio, ni cocino, ni nada. No te quiero. Diablo, que tú no cocinas. Lo único que yo le puedo hacer es el mañanero, la tarde y la buena noche. Ahí es que yo quizás amarre a un hombre. A una mujer, pero diga así, no. Pero un hombre no se amara, sí. A un hombre le gusta que lo amara. Ay, more, los hombres están rateros últimamente. A los hombres no le gustan a los hombres. Mientras más raterita, más loquita, ese axi que le gusta. ¿Y cómo se amara un hombre? Cocinándole y... More, pero no me abreveso que yo cocinaba y a mí no me valoraron. Mira, mira, mira. Claro, lo más répero que no está bien. En mi casa hay alguien que limpia y... Bueno, que cocina no, porque yo sí cocino. Mientras más tú le cocina y más bueno tú eres más cool. No sé, son los tígeres. A mí tú me habían admitido que con mañanero, con el de la noche y cosas. No, no, no. Ay, no, eso es muy importante, el mañanero. De que hay que hacerme de que una mujer en la casa, una mujer en la casa, de que haciendo ritito, de que hay uno pasando algo. Ah, pues tú no califica para las mujeres de sin filtro, porque ninguna supuera no es plata. Excepto Sandra, yo creo que sí. A ti te gusta la banquera, porque esa banquera cocina. Ay, banquera. ¡Banquera, loco! Ay, la banquera había empezado a Nueva York, qué fuerte. No hay servicio. No hay servicio. No, es que la banquera siempre paran y metían la banca y no pueden cocinar tampoco. No, mi amor, no. La banquera enamorada hace su desayuno, cocina y después va y hace su sed. ¿Es verdad? ¿La banquera? Claro que sí. La banquera. No, 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 no. Yo, mi amor, el perfecto, míralo, fui yo. ¿Y a qué? Ella y a aquel, fricla. No, no lo quieras ver. Aprovechar para invitar a nuestra gente este fin de semana, que vayan a disfrutar de las espectaculares atenciones que dan en Magi Sport Club, los mejores especiales de bebidas. Así que denle para allá, disfrutar este fin de semana de Elvin MVP, que se presenta ya a casa llena en Magi. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente.